hola chicos y chicas como están nuevamente aquí en el canal el día de hoy les traigo un vídeo sobre un sello o sello como llaman sello ceja bueno no sé es este de aquí que ustedes han visto que está de moda ahorita este producto que supuestamente es como que en unos segundos te haces la ceja así que yo quiero probarlo vamos a ver qué tal es como sombra creo me equivoco vamos a abrir este papelito este viene así bueno yo creo que esto también depende de qué de qué tipo de ceja verdad porque veo que solamente trae un solo modelo de ceja y no trae como que otros modelos de ceja porque todos tenemos la misma ceja pero vamos a ver qué tal cómo funciona este de aquí viene así miren bien acá para que guardes tus dos cejas derecha e izquierda y en la parte de acá que recién primera vez que veo esto y en la parte de acá tenemos lo que es la sombra que es una sombra una sombra de este color entonces aquí lo que haces es agarrar esta es derecha y esta es izquierda pero vamos a ver qué tal cómo queda porque yo quiero a veces no creo que eso está muy bien para las mamis verdad que nosotros no tenemos mucho tiempo a veces de hacer las cosas bueno para mis tutoriales yo me tomo mi tiempito pero igual cuando a veces tú quieres salir a un momento así con tus hijos tu familia a veces no tienes tanto tiempo y ya me están que te apuran los esposos y entonces no tenemos tanto tiempo que digamos y creo que esto puede ser un gran un gran aliado así que nariz así que vamos a probar que vamos a poner el derecho acá ya está todo limpiecito esta parte pero vamos a ver qué tal tenemos que sobarlo por lo que veo ok vamos a probar vamos a ver bueno no sé cómo es que lo tengo que hacer pero bueno vamos a ver me supongo supongo vamos a agarrar un espejo más cerca no sé cómo es lo que no puedo guiarme ok más o menos creo yo por aquí será a ver bueno no ha quedado tan mal vamos a hacer el último intento que darle como que un poco de presión a la ceja bueno siento que ha marcado la parte de acá o sea de la parte de arriba la parte de adentro perdón pero la parte de afuera como que no la no la marcó mucho la verdad que es mil veces mejor hacerlo con nuestra propia fumadita porque a veces de hacerlo de hacer rápido la ceja como que miren esta parte sale súper marcada y bueno a mí no me gusta mucho así pero vamos a probar la otra a ver qué tal pero vamos a probar ahora la otra ceja a ver qué tal pero bueno las chicas que les guste solamente lo único que pueden hacer es difuminar esta parte de acá nada más la parte de adentro y ya vamos a difuminarla un poquito nada más bueno vamos a poner ahora la otra ceja ok pero hay que ponerla como que así entonces pero para eso hay que darle como que un poco de presión o sea como les digo la parte de acá la marca pero la parte del final siento como que muy debilucho vean ahí bueno ahí la marcó un poquito ahí la marcó un poquito pero igual me falta como que rellenar mi cejita ahora sí como que me están como que hacia adentro pero bueno aquí solamente lo que hago es jalarlo un poquito como que difuminarlo acá esta zona algo así ven ahora lo que vamos a hacer como para que para arreglar un poquito aunque sea la ceja es agarrar un poquito de corrector voy a agarrar solamente un poquito aunque si no quieres como que muy claro o quieres como que no me gusta tampoco ahorita utilizar la ceja super marcada así como que aparentara este tatuada o sea no quiero eso solamente voy a aplicar un poquitito de corrector para limpiar las zonas que tal vez nos hemos equivocado entonces eso nos va a ayudar como que a arreglar un poquito más la la ceja ok así vamos a limpiar también aquí esta zona vamos a agarrar un poquito más de corrector ok aunque este corrector es bueno porque no lo veo malo porque no marca tanto tampoco así que es más práctico ok vamos a aquí limpiamos esta zona aquí también limpiamos y si es que hace falta en la zona de arriba también lo pueden este limpiar si es que en for a o b este lo hayan hecho malo o se hayan marcado demasiado lo pueden hacer también ok bueno yo veo super rara mi ceja yo la veo un poquito rara pero bien como que por decir la verdad lo hice como que un poco más natural a lo que normalmente nosotras hacemos la ceja con con pomada porque miren yo les voy a hacer un acercamiento se ve como que un poco más natural a lo que normalmente uno hace para los tutoriales que se ve super más marcado en este caso yo la veo como que más más razonable más más natural más como gente normal porque miren no se ve tan mal lo único que sí para que marque hay que darle más presión en la parte de afuera para que pueda como que marcar en esta zona ok todavía queda la sombra ven entonces lo bueno pero lo que veo que la sombra es este bien pigmentada o sea te hace que que se pegue también en la ceja y que y que como que no se remueva muy rápido no se salga tan rápido el producto en la ceja yo creo que sí sirve este producto más para las mamis que estamos muy apuradas a veces que no sabemos que cómo hacernos la ceja porque a veces nos toma muchísimo tiempo en hacer la ceja y este producto que de verdad está buenísimo no pensé que iba a servir pero aplicándole aunque sea un poquito de corrector creo que las hace perfectas las hace bien no las hace tan mal las hace como que más natural y no las hace como que tan exageradas como normalmente a veces uno los hace para los tutoriales y creo que está muy bien chicas no lo veo mal creo que incluso te lo puedes cargar en algún en el bolso porque miren viene bien práctico viene para las cejas guardarlas y o sea es toda solamente este paquetito que la puedes guardar en tu bolso la puedes llevar cuando quieras de viaje y si ya rapidísimo tienes una cita y ya está tu ceja lista así como vieron y ya está bueno aunque crean no pero se hace mucho más rápido la ceja con este producto bueno ustedes saben que hay chicas que no les gustan las cejas muy marcadas creo que con esto está bien y bueno le pongo un 10 a este producto porque si ha funcionado aunque he utilizado un poquito de corrector pero igual han quedado muy bien las cejas así que chicas nos vemos hasta el próximo tutorial espero que les haya gustado este video y si te gustó no te olvides regalar un dedito arriba no es maldita y también puedes compartir el video si es que te gusta o no y también puedes dejar tu petición suscribirte al canal si es que quieres suscribirte es gratis también es libre si es que quieres lo haces si no no así que bueno chicas nos vemos hasta la próxima y cuídense mucho bye bye y y ¡Gracias!